¡Gracias! Joder, tía, ¿dónde está? Una patrulla lo ha visto yendo hacia el sur. Tenían miedo de acercarse. Supongo que se reunirá con un grupo de errantes. Me hace mucha falta tu ayuda con esto. Vale, yo me encargo. Te he marcado dónde lo vieron en el mapa. Gracias, Dick. Poser, ¿estás? Soy Dick. Estará durmiendo. Dick, ¿eres tú? Mierda, lo siento. No quería despertarte. Hermano, después de darle a la pala todo el día, caí redondo al llegar a un gato. ¿Qué pasa? Quería ver cómo ibas. Bueno, ver que... que no te había sido muy claro. He ido a veinar por la noche con otra horda. No te preocupes. ¿De qué ibas? No te preocupes. Por lo que oigo, tú eres el que está de viaje de placer. Oye, tengo que sobar. Hablamos luego. Corto. No te preocupes. Más recompensas, sí. Hey, Dick, tengo uno bueno por aquí. Mike, hey, ¿qué tal? Ricky me dio una lista de la compra para Buser. Dijo que te llamara. ¿Dónde está Ricky? Ha pasado algo con Abby. No pregunto. Bueno, quiere un tubo de metal galvanizado de los de construcción. Quiere un cuchillo de aleación de cazadores y algo de chatarra. ¿Tiene sentido la lista? Sí, como has dicho, no pregunto. Corto. Bien, ¿qué necesito? Cuchillo, tubo de metal, chatarra... ¡Oh, Dios, Ricky! Un tubo de metal. No valdrá de cualquier tipo, ¿verdad? Pillaré alguno de... de alguna obra. Espera, espera un segundo. ¿No había una... casa en construcción en Marion Forks? Fijo que hay algo allí. ¡Oh, Dios, ¡eh! ¡Ah, de verdad! ¡Vamos! ¿No había algo allí. ¡No había algo allí. Enrique, parece que Harp y sus hombres van hacia el campo, ¿qué? Disparo. 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 Vale, vamos a ponerlo fácil, ¿de acuerdo? Disparo. Vale, colegas, queréis hacer mi trabajo para mí. ¡No! 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 ¿Y por ahí? ¿Lo encontraste? Si. He oído tiros. ¡Cuidado! Bueno, bueno, pero sí, había un hombre que se belló, antes que yo. ¡Ha caído! Bueno, trae su pañuelo, la gente de Dan quiere la prueba de que Estamuble. Sí, vale, buena. Bueno, que suerte. Un poco pringado. Vale, bueno, claro. Sí. Ya están todos. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Fuera de mi camino. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Harp, esperaba que lo trajeras, que hubiera juicio. Bueno, lo siento, Mike. Digamos que los zánganos tenían una idea distinta. Ah, mierda, Rick, no me contó eso. Harp no era del tipo de persona a la que le das la espalda, pero no se merecía acabar así. Eh, no, supongo. Pero supongo que tan lame tampoco se merecía un tiro por la espalda. Ah, bien cierto. Nos vemos, Dick. Corto. Necesito más. Tres. 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 Voy a descansar la vista un poco. Voy a descansar la vista. 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 ¡Ven! 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 Esto es... ¡Ven! ¿Dónde? ¡Controlado! Vale, ¿qué tenemos? Marcha bien. Marcha bien. ¡Eso es! Necesito chatarra. Bueno, será suficiente. Ahora tengo que darle todo esto a Ricky. No. 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 No, 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 no voy. No quiero entrar. No se abre. No. 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 Voy a echarlo ¿Qué lo diría? Voy a echarlo 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 ¡Mierda! ¡Tupas de patrulla! ¿Esa moto es vuestra? ¡Tupas de patrulla! 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 ¡Tupen patrulla! ¡Tupas de patrulla! ¡Tupas de patrulla! ¡Gracias! ¿Te vas a quedar ahí quieto? Aquí estaré, si me necesitas ¡Vuelve cuando quieras! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va eso, Dick? ¡Eh, Joe! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ay, Deacon! ¡Me alegro de verte! Blair, ¿cómo te va? Sí Buena elección Ahí tienes Vale Vale Sí Oye, ven más a menudo Te echamos de menos Voy a descansar la vista un poco Voy a descansar la vista un poco Vale, bien Vamos Hola Sí, Deacon ¿Dónde corre? Está mi llave de carga Nunca encuentro